Actualmente, cualquier persona que sabe sumar y restar puede hacer un conteo de las urnas electrónicas, ¿verdad? Y ahora, con digitalizar y automatizar ese proceso, solamente vamos a dejar en manos de un sector específico, ¿verdad? Y de élite. Son personas que terminaron la universidad en un país donde, no sé, un por ciento de la población nada más va a la universidad. Imagínate con esa cantidad, otra vez somos más abogados que informáticos. Entonces, estamos hablando de una élite bastante específica, pequeña, que va supuestamente a hacer el escrutinio y el conteo de las urnas para ver si es que hay fraude o no. Sabemos que el problema realmente es el conteo, pero a nivel América Latina hablan de que uno de los mejores sistemas ahora de conteo tiene Paraguay a través del TREP. Obviamente que hay que invertir en mejorar el cifrado de punto a punto y mejorar, obviamente, esas actas que actualmente todavía digitalizadas no tienen el valor o vigencia. O la salida sería no quemar los papeles, ¿verdad? Pero eso es lo que ponemos en alto como un peligro, una alerta desde TEDIC y desde las comunidades técnicas. Es de que justamente, no solamente hablamos de una violación constitucional, estamos hablando porque es imposible de no unir la persona con el voto desde la manera más aleatoria. Es muy fácil también, es muy fácil de hackear desde forma remota o inclusive, vamos a suponer que en las primeras elecciones se implemente una tecnología. ¿Cómo resguardamos esas urnas? ¿Verdad? ¿Dentro? ¿En qué lugar? ¿Se van a mantener actualizadas? ¿Se usa cada dos años? ¿Cualquier persona puede? O sea, ¿qué garantías tenemos nosotros de que ese sistema se va a estar resguardando y va a tener toda la seguridad? Algo que en informática la seguridad 100% no existe. Algo que en informática la seguridad 100% no existe.